Estuvo divertido. Deberíamos repetirlo. Me encantaría. Bueno, estoy cerca. Aquí me bajo. Nah, te llevo a tu casa. ¿Dónde es? Es aquí. Es que papá puso DirecTV para ver la Copa América. Jamás imaginaste ver la Copa América así. Vivila como nunca por DirecTV Spots. Suscribite a DirecTV HD por solo 990 pesos por mes. Además, te regalamos la instalación y seis meses de fútbol uruguayo en HD. Llámanos al 0800 5015. ¿Podría entrar a ver el segundo tiempo? ¿Eh? DirecTV. Nadie te da más en deportes.